La Administración Municipal y la Biblioteca Pública José Acevedo y Gómez tiene el gusto de invitar a los niños de 8 a 18 años a participar del espectacular concurso de Audiocuento de Terror. Crea y graba el Audiocuento y envíalo al número 316-6995-471 y gana espectaculares premios. Se premiarán dos categorías, de 8 a 13 años y de 14 a 18 años, primer y segundo puesto de cada grupo. La calificación va desde las voces, los sonidos y el contenido del cuento. Hay plazo de enviar el Audiocuento hasta el 25 de octubre a las 6 de la tarde y la premiación se realizará el 3 de noviembre. No pierda esta oportunidad de dejar volar tu creatividad. Participa y sea uno de los ganadores.